Los superhéroes han tenido un cierto atractivo desde que se convirtieron en un elemento fundamental de la cultura pop. Hay algo emocionante y cautivante en esas personas con habilidades extraordinarias que están dispuestos a todo con tal de hacer el mundo un lugar mejor, pero es aún mejor cuando estos personajes obtienen sus propios videojuegos y así los jugadores podemos vivir la fantasía de ser ese superhéroe, usar sus poderes y convertirnos en héroes. Si bien los juegos de superhéroes no son un concepto nuevo, desde hace tiempo los personajes de Marvel o DC han conquistado el mercado justo como lo está haciendo Spider-Man en este momento. Desde los años 80 hasta principios de los 2000, los juegos de superhéroes estaban por todas partes. Muchos desarrolladores estaban trabajando en propiedades intelectuales de grandes personajes como Spider-Man, Batman, Superman y los X-Men. Todo esto para crear contenido nuevo para este nuevo género de entretenimiento como eran las consolas de videojuegos caseras. Los juegos de superhéroes no desaparecieron por completo después de eso, pero no se producirían en masa y ni eran necesariamente buenos. Esto hasta la llegada de Batman Arkham Asylum en 2009, el cual significó un repunte para el género de superhéroes en videojuegos, recibiendo grandes elogios por parte de la crítica especializada y los fanáticos, convirtiéndose así en una trilogía que cerraría exitosamente en 2015 con Batman Arkham Knight. Y ahora, más reciente, Spider-Man está en la mente de muchas personas cuando piensan en videojuegos icónicos de la historia reciente, ya que su último videojuego recibió mayor atención que cualquier otro juego de superhéroes en mucho tiempo. Y si mantiene este éxito, podría revivir el género por sí solo. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Todo comenzó cuando Marvel's Spider-Man se lanzó en 2018 para PlayStation 4, convirtiéndose en un gran éxito, vendiendo millones de copias y recibiendo aplausos atronadores de los jugadores y los críticos por igual. Hay un montón de razones por las cuales el juego pudo tener éxito. Por ejemplo, el entorno de la ciudad de Nueva York está diseñado con mucho cuidado y lleno de detalles, tanto de la vida real como de la visión de Marvel de la ciudad. Además, contaba con un sistema de combo expansivo en combate, el cual tomó evidente inspiración de los juegos de Batman. Y una larga lista de gadgets creados por Peter Parker hicieron que la lucha fuera intensa y emocionante, al tiempo que le brindaba al jugador una amplia gama de habilidades del Hombre Araña. Marvel's Spider-Man capturó la fantasía con tanto éxito que está evolucionando hacia una nueva franquicia de exclusivas de PlayStation. Spider-Man Miles Morales fue la estrella inaugural del evento de Future of Gaming de Sony en junio y promete ser un emocionante spin-off del primer juego, protagonizado por una de las versiones más queridas de Spider-Man fuera del propio Peter Parker. También hay muchas posibilidades, bueno, la verdad lo consideraría ya más que un hecho, de que haya un Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5, ya que hay rumores sobre el supuesto contenido del juego, pero incluso, si los rumores son falsos, es casi seguro, y una obviedad que Sony intentará replicar el éxito del primer juego, además de que se ha dicho que Spider-Man Miles Morales tendrá una duración menor a la del juego normal. Ahora bien, no solo es Spider-Man el que está recibiendo mucha atención en la industria de los videojuegos, también hay muchos ojos puestos en otro juego de superhéroes, Marvel's Avengers, el próximo gran juego de superhéroes que espera sorprender a los fanáticos del género. Y aunque no se trate de un juego exclusivamente suyo, la aparición de Spider-Man para la versión de PlayStation muestra que todavía tiene un impacto en juegos como este, el movimiento podría ser controvertido, pero ciertamente está atrayendo mucho la atención al juego de los Vengadores, incluso yo, que normalmente compro los juegos multiplataformas en Xbox, me he puesto a dudar si comprar el juego en PlayStation 4 solo por la aparición de Spider-Man, y si bien los juegos de superhéroes no estaban muertos antes de la aparición de Marvel's Spider-Man, la verdad es que desde el 2015 que se lanzó Batman Arkham Knight, no había habido ningún otro juego que destaque. Además, no es para nada raro que el éxito de Marvel's Spider-Man haya hecho que se prestara más atención a otros juegos de superhéroes que nada tienen que ver con él. Por ejemplo, se supone que el primer juego de Batman luego de 5 años de ausencia se revelará a finales de este 2020, luego de que Spider-Man literalmente rejuveneció al género, y es el momento perfecto para que Batman vuelva a salir de la baticueva, y con el escenario preparado, también podría ser el momento para que las compañías de cómics busquen traernos juegos de superhéroes que no hayan tenido el suyo propio en mucho tiempo, y así tener más variedad de juegos. Y bueno chicos, como pueden ver, Spider-Man de cierta manera está liderando esta nueva oleada de juegos de superhéroes que se aproximan, y siendo sinceros, me agrada bastante, ya que los juegos de Batman desarrollados por Rex Teddy dejaron las expectativas muy altas, y afortunadamente Marvel's Spider-Man logró mantenerse a la altura. Pero, ¿tú qué piensas de todo esto? Como siempre, tus impresiones en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy, yo soy Lestat, y recuerda que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!